...qué es lo que está pasando, porque la actuación que han tomado no es la correcta. Si es claro, aquí está la ley y me la manejo muy bien. Y ese procedimiento de hoy para hoy no es. Él tiene derecho a cargo, a descargo, una defensa, y donde los abogados estamos en la facultad de representarlos y también sustentar cualquier apelación que haya anunciado el señor Martinelli, como tengo entendido que fue lo que pasó, que se anunció, del traslado supuestamente hasta Senafrón. Lo cual es incorrecto porque el procedimiento no es así. Por ejemplo, en este caso, la Junta Técnica la componen cinco funcionarios, trabajadora social, psicóloga, el asesor legal del centro penitenciario, el director del centro penitenciario y el jefe de seguridad. En este caso, el jefe de seguridad tiene que declararse impedido para poder participar y el director del centro penitenciario, que no hay un relajo aquí y ese relajo se va a tener que corregir porque él está nombrado y cobra como jefe de inspectoría y está nombrado aquí como director, trabaja hasta las dos, hasta cierta hora y se va el espacio de director, queda en encefalía y queda el seguridad encargado de cualquiera firme. Yo creo que estos son todos los inconvenientes que están ocurriendo por falta de director en el centro penitenciario del Renacer. Para cualquiera decisión, para cualquiera firma, para cualquier refrendo de cada poder. Esto es lo que está ocasionando un caos. Y el director está en un seminario por el sur, tengo entendido, tengo entendido, fuentes manifiestan que eso es lo que está pasando y no sé quiénes compusieron la Junta Técnica de las cinco personas porque son cinco y a toda medida tiene derecho a apelación y queda en efecto suspensivo hasta que se resuelva. Lo cual el ministro jamás debió tirar un comunicado porque no es competencia del ministro a la segunda instancia del sistema penitenciario. Y esto deja ver y deja claro de que esto es como si fuera una persecución política por haber participado en una elección y que le demostró al pueblo panameño que salió a pesar de que está en un centro penitenciario no fue un obstáculo para que sacara dos mil y pico votos, casi tres mil, dos mil quinientos o cuarenta y ocho creo que es, si no me equivoco. Y que vemos ahora motivo de persecución por esa situación. Porque ante esta situación él tiene también derecho a nombrar su testigo, lo que pasó y se llama a todas las personas a ver. Esa medida de que él está desde julio detenido que vino aquí, junio, julio, agosto, septiembre, no vemos por qué a la altura de ahora, de octubre, se tomó una decisión con lluvia y con todo de que él tiene que sentarse afuera en una tolda que le han puesto con todos los abogados, lo cual es incómoda esa tolda. Por ejemplo, la dama que el clima, de que si queremos orinar, yo que sufro de los riñones y tengo que tomar agua constantemente, no entiendo esas medidas que han tomado y que nunca se las impusieron a todas las personas que han ocupado ese sector, tal como el difunto, que Dios lo tenga en la gloria, el general Manuel Antonio Noriega, el ex vicepresidente Pipo Virsi y el magistrado Moncada Luna. No vemos a ninguno se le implementó una tolda ni atendió la visita afuera para que ahora él sea la excepción, violando el artículo 19 de la Constitución que establece que no hay foro ni privilegio.